¿Qué hay acerca de los plazos a cumplir cuando haces un acuerdo con un distribuidor o con un agregador? Los plazos son bien importantes porque sabiendo que se paga bimestralmente, aunque en alternativa representa pues es tu corte mensual, por llamarle así, con otras compañías también es, es importante saber que hay plazos, en la mayoría de los agregadores de los sistemas, llámese hágalo usted mismo, es de un año, pero con los distribuidores, con aquellas compañías que estamos afiliadas a un sistema, instituciones como Amprofon, etcétera, etcétera, lo mínimo son dos años, porque es importante que lo sepas, porque vuelvo al tema, cuando tú lo haces, llámese el acuerdo con un sistema de agregación automática, te dicen que en un año te liberan, sin embargo, pueden pasar hasta seis meses después, para que realmente vuelvas a tener el control administrativo y te puedas ir a otra compañía, entonces es muy importante que sepas esto, con la distribución digital, con los plazos en un acuerdo, como el de alternativa, que es de dos años, buscamos tener un éxito completo, es decir, cuando lo haces con un sistema de agregación, usted mismo, pues es obvio que tal vez no les importe mucho el crecimiento, por el sistema que es bimestral, aunque luego es pago mensual, entonces, paso siguiente, cuando tenemos mayor plazo, podemos extender y comercializar mejor tu música, por eso una alternativa representa, nos importa mucho este acercamiento humano, para poder planear juntos tu estrategia de lanzamiento, ¿qué hay de las penalizaciones o las terminaciones anticipadas en estos acuerdos? En un sistema automático, hágalo usted mismo, te dicen que te puede salir cuando tú quieras, pero como la mayoría de la gente no revisa los contratos o los acuerdos, bueno, en estos sistemas automatizados, lo que sucede es que tienes que avisar, hay algunos acuerdos 90 días antes, en alternativa representa, tienes que avisar 30 días antes, que eso es muy importante, cuando estás hablando con un humano, puedes llegar a un acuerdo, puedes pedir que se te olvidó mandar la carta 30 días antes, o avisar bajo un correo 30 días antes, que era tu intención, ya terminar el acuerdo o ya no renovarlo, pero con un sistema automatizado, hágalo usted mismo, etcétera, etcétera, tienes que avisar 30 días, perdón, 90 días o 60 días antes, si no cumples con la fecha exacta de los 60 días o 90 días antes, tu contrato se renueva automáticamente, en alternativa representa también nuestro acuerdo, se renueva automáticamente, la diferencia es que queremos que estés feliz, y si por alguna razón tienes una propuesta mejor que la que hemos hecho durante este tiempo, que hemos trabajado el acuerdo, y se te olvidó avisar 30 días antes, puedes llamar por teléfono, mandar un correo, dar tu explicación, y sabes que vamos a hacer, vamos a respetar tu decisión de irte, casi en todos los contratos hay una penalización, con nosotros debes de comprender que al tener un recurso humano, y sabiendo que van muy bien las cosas, pues si nos cuesta un poquito, o nos duele, que te vayas, nos vamos a buscar todas las maneras posibles, de que te quedes con nosotros, no todo es dinero en el proyecto, ojo, la comunicación sustituye muchos beneficios, que unos sistemas automatizados te dan, como un 5% menos, a que luego te quiten de tu parte autoral, entonces es bien importante que sepas, que en los acuerdos que estás firmando, de entrada, hay términos y condiciones, que nos obligan a ambas partes, a cumplir con un plazo, reitero la parte humana, con un sistema, tienes que cumplir, al pie de la letra, lo que diga el acuerdo, si se te olvidó mandar la carta, de no renovación, los 60 días, o los 90 días que dice ahí, te tienes que fregar, y vas a estar automáticamente renovado, por el plazo que hayas firmado ese acuerdo, y en la alternativa, representanlo. ¡Gracias!